El campo de juego del Estadio Monumental, sede del equipo de fútbol argentino River Plate, está siendo remodelado aprovechando el periodo de inactividad por la pandemia de la COVID-19. La obra consiste en la construcción de un nuevo terreno de juego, con un sistema híbrido de última generación que incorpora césped natural y sintético, así como la eliminación de la pista olímpica de atletismo que circundaba el campo. En una segunda etapa, los directivos planean construir graderías y acercar el público a la cancha para sumar 12.000 butacas más, ya que actualmente el recinto es el de mayor aforo en su tipo en el país sudamericano, con capacidad para 70.000 espectadores. La obra consiste en la combinación de un nuevo césped reforzado y un mecanismo de ventilación de canchas de última generación, por lo que las máquinas excavadoras trabajan con un ritmo incesante para sacar la tierra. Con una inversión que ronda los 2,3 millones de dólares, los directivos de la entidad estiman que las obras concluirán en enero de 2021. El Estadio Monumental, inaugurado el 26 de mayo de 1938, ha sido escenario de históricos partidos de fútbol, entre ellos la final del Mundial de 1978, en la que Argentina ganó el encuentro por marcador de 3-1 ante Holanda. Con información de la oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua. Gracias. Gracias. Gracias.